Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Miente, que es el Club de la Miente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, porque quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños. Señores, hoy les voy a hablar de cómo los clientes van a controlar tu empresa a menos que hagas algo al respecto. De hecho, ya están controlando tu empresa. El Club de la Miente es para inspirar a todos. Algunos dicen, qué locura que estás leyendo un libro por día. ¿Cómo le haces si a mí apenas me da tiempo para hacer el desayuno y bañarme? Pues bueno, si organizas tu tiempo, puedes leer tres libros por día si tú quieres. Sobre todo, tienes que aprender, obviamente, la habilidad de lectura veloz, pero no se trata de eso, esta transmisión. Se trata de hacer bebés. Aprender a generar ganancias. Necesitas aprender a vender si quieres aprender a generar ganancias. ¿Qué te invito como siempre? ¿Quieres que te ayude a crecer tu negocio? Comparte la transmisión. ¿Quieres que el Club de la Miente llegue a más personas? Comparte la transmisión. ¿Quieres aprender a ganar dinero? Comparte la transmisión. Señores, si no comparten, no llegamos a más. Si quieres que te haga un descuento en uno de mis programas, comparte la transmisión. Compártela y pídeme un descuento y probablemente te lo pueda hacer. Pues bueno, ¿cómo los clientes controlan nuestra empresa? Este libro de Alan Treffler, este libro de Alan Treffler, habla de cómo es que la generación J y la generación D, es decir, la gente que usa las redes sociales, la gente que usa las redes sociales controla a tu empresa. ¿Por qué? Porque literalmente hay empresas que han sufrido, han podido sufrir catástrofes verdaderas en la repercusión de su marca personal. ¿Por qué razón? Por las redes sociales. También hay empresas que se han hecho famosas o personajes que se han hecho populares por las redes sociales. Entonces tu empresa puede tener cierto renombre, pero si hay un grupo de personas que empiezan a hablar mal de tu empresa, tu empresa puede perder respeto, puede perder autoridad y por lo tanto perder clientes. Por otro lado, puede ser incluso que este hate, por así decir, que esta maldad de los clientes te haga bien. En muchas ocasiones, bueno, la verdad es que nosotros no recibimos tanto. Uno de mis mentores dice, necesitas haters, si estás haciendo las cosas bien, tienes muchos haters. Porque hay gente que te odia, hay gente que dice, ese tipo, ¿qué quiere? ¿Por qué habla tanto en internet? Dice tonterías o no sé. Porque hay personas que han dicho eso de mí, por ejemplo, sin embargo, no tengo tantos haters, para serte honesto. Quiero más. Más personas que digan, yo quisiera ser como él, pero lo odio. Quisiera más así. Comparte la transmisión, comparte, comparte, comparte. Bueno, hay unos que no se atreven a decirlo, más bien. Pero de eso habla este libro. Ah, los clientes hoy en día controlan el mercado. ¿Qué opinas de eso? De eso vamos a hablar hoy. Comparte la transmisión, mientras tanto les mando saludos a todos ustedes, desde donde nos ven, desde México, Perú, Argentina, Chile, Ecuador. Ya tenemos el lugar del episodio 500 del Club de la Mente. Es en la ciudad de Lima, Perú. El lugar elegido para hacer el episodio 500. Quiero conocer las torres, ¿cómo se llama eso? Las pirámides, no son pirámides. El Machu Picchu. Que no he ido. Quiero ver a los extraterrestres que están en el Machu Picchu. Y por eso voy a hacer el episodio 500 en Perú. En Lima, Perú. Así que gente de Lima, Perú, que quiere que yo vaya allá, alegrese. Gente de Lima, Perú, que no quiere que yo vaya allá, entristézcase. Pero allá voy a estar en el episodio 500. Aproximadamente en unos tres meses, según creo es el 22 de enero, tengo que confirmarlo, pero creo que es el 22 de enero. Te confirmo. Que es el episodio 500 en Perú. Vamos a hacer una super fiesta. Va a ser el evento más grande de todos, te soy honesto. Hasta ahora el episodio 100 lo hice en mi departamento en México, en Interlomas. El episodio 200 lo hice en Medellín, Colombia, con 20 personas. El episodio 300 lo hice en Guatemala, Ciudad de Guatemala, con 30 personas. Y el episodio 400 lo hice en México, Ciudad de México, con 50, 60 personas. Ahora en Perú, señores, va a ser una bomba lo que vamos a hacer. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece lo que hacemos en Perú? Una super bomba. Sorpresas. 22 de enero, creo. Vamos a hacer el episodio 500. Así que gente de Perú, alégrese y dime en qué otra ciudad estás. Prepara tu boleto de una vez para ir a Perú. Vamos a conocer, conoce el Machu Picchu conmigo, ¿sí? Yo quiero conocer a los extraterrestres del Machu Picchu. Tú también tienes que conocerlos conmigo. Ven a conocer a los extraterrestres conmigo y aprende a generar ganancias. Aprende a generar ingresos, a vender bebés. Gracias a los negocios en internet. Saludos de Rubiel, Quimo, Carlos Zamora, Juan, Roosevelt, Diego Zulam. ¿Cómo estás? Qué gusto saber de ti. ¿Cómo va tu negocio, eh? Alexander, saludos, gracias. ¿Cómo se llama el libro, brother? Se llama Construir para el Cambio. Build for Change de Alan Treffler. De hecho, saben, para los que no saben, estoy leyendo mil libros en mil días y compartiendo aquí con ustedes. Y tengo una lista de todos los libros. Al llegar al episodio mil, vamos a hacer la bibliografía de conocimientos científicos que fueron transmitidos en los últimos tres y medio años. Para que tengas una idea. Gracias, señores, por conectarse. Incluso viernes de fiesta. Hoy es viernes de fiesta. Todo el mundo debería estar de fiesta gastándose dinero, tomando cervezas, buscando con quién bailar. Pero es mejor aprender porque cuando tú bailas no aprendes nada. Cuando tomas no aprendes nada. Cuando te drogas no aprendes nada. En cambio, cuando aprendes ganas dinero. Que luego lo puedes usar para lo que quieras. Así que compartan la transmisión. Adriana, ¿cómo estás? Juan Alexander. ¿Tienes que venir a Trujillo? Probablemente nunca en la vida vaya a Trujillo. Es muy triste. Pero si tú quieres estar en el Club de la Mente, tienes que ir a Lima, Perú. ¿Por qué? Porque es la ciudad capital. Si Trujillo fuera la ciudad capital, entonces ahí estaríamos. Probablemente nunca en la vida vaya a Trujillo, Alexander. Entonces, si quieres estar en el episodio 500 del Club de la Mente, vas a tener... Wow, se mira más bonito así. Vas a tener que ir a Lima, Perú. Néstor, un abrazo. Me gusta más así. ¿Cómo te gusta a ti esto? Los bebés. Entonces, bueno. La generación Y, el grupo de consumidores más grande del mundo, no tiene paciencia con las compañías que le desagradan. Ejemplo, tú entras a una página, se tarda 5 segundos en cargar y tú te vuelves loco, te vuelves loca. Ya no sabes qué hacer y dices, ¿qué empresa tan horrible? Esta empresa no sirve porque mi página se tarda 5 segundos en cargar. Si tú hubieras dicho eso hace 50 años, hubiera parecido ridículo, ¿cierto? Pero hoy en día es totalmente cierto. Total, totalmente cierto. La gente que usa las redes está desesperadísima. ¿Por qué? Porque está frustradísima que habla con uno, habla con otro, habla con otro y su vida es un caos. Así es hoy en día la vida. Tú lo sabes. Tú sabes que te estoy diciendo la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que debes preparar tu sitio web, debes preparar tus redes, debes preparar tu atención al cliente, debes preparar tus servicios para que funcionen de manera rápida. Ese es el gran aprendizaje de hoy. Tienes que preparar tu sitio web, tus redes, tus servicios para que funcionen de manera tremendamente rápida. Saludos desde Ecuador, dice Rodolfo. ¿Desde dónde nos están viendo, señores? Desde México, Colombia, Paraguay, Uruguay. Déjame el comentario para saber desde dónde nos ves. México, Colombia, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina, Estados Unidos, España. ¿Desde dónde están aprendiendo a ganar dinero? Entonces, es el punto número uno. Debes preparar tus redes sociales, tus servicios, tu página web para que sean rápidos, que sean de alta calidad y que provean lo que tu prospecto está esperando y más. Si tú ves las grandes empresas del mundo, hacen eso. Tú entras a una plataforma como Facebook y recibes carga rápido, entretenimiento de las personas más cercanas a ti, cosas curiosas, chistes, tonterías, negocios a veces, productos que comprar, grupos sociales y más de lo que esperas. Saludos, Jimmy, desde Los Ángeles. ¿Desde dónde es? Ah, no, desde Ecuador. Saludos, Alexander. Saludos, Giseth Matagoro. Empiecen a prepararse, señores de Perú. Vamos a estar por allá en el episodio 500 enseñando. Ya voy a abrir las puertas, de hecho, para que se registren porque va a ser el evento más grande de todos. Va a ser una odisea. Odisea, este evento tremendo, episodio 400 de El Club de la Mente. Entonces, bueno, punto número uno. Punto número dos. El subgrupo rápido de crecimiento de la generación Y se niega a permitir que las compañías los controlen. ¿Sí? Estos consumidores interconectados, interconectados, insisten en tener el control. Tú te das cuenta. Hoy en día te llaman por teléfono y te dicen, ¿cómo es posible que no me haya llegado mi producto? Se ofenden porque te tardaste cinco minutos, diez minutos, etcétera, etcétera. Es la primera vez que vengo a Perú. Así es, Christian. La primera y no sé si la única. Bueno, probablemente no sea la única, señores, pero sí va a ser la primera vez que voy a Perú en el episodio 500 de El Club de la Mente. Voy a estar muy feliz. Voy a llorar. Me van a ver llorar por primera vez. No, es probable que no llore. Saludos, Enrique. ¿Cómo estás? Desde Ecuador. Pero bueno, van a verme hacer una conferencia. Llorar tal vez no, pero sí hacer la conferencia. Entonces, imagínate, necesitas darle el control al cliente. Esa es la segunda cuestión. Darle el control sin quitarte tu control. ¿Cómo le das el control al cliente? Diciéndole claramente qué es lo que le estás ofreciendo. Ahí estaré. Dice, te veo desde el 2011. ¡Wow, Christian! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señores. Ahí estaré. Perfecto. Entonces, esa es una razón. Una razón fundamental para darle el control a tus clientes. Sin quedarte tú con el control. Número uno, diciéndoles exactamente qué es lo que les vas a ofrecer. Cuando queda ambiguo lo que tú les estás ofreciendo, por eso fallas. Te lo puedo decir. Yo mismo he cometido ese error tres veces en mi negocio. Tres veces en mi negocio. Una vez me costó como dos mil dólares en errores. Otra vez me costó como quince mil dólares en errores. Y otra vez me costó como veinticinco mil dólares en errores. Sin contemplar la cantidad de ventas que podía hacer en ese tiempo, la cantidad de ganancias, la cantidad de fama, la cantidad de videos, la cantidad de desperdiciar mi tiempo, aunque sea venir a nadar a una piscina, o pasear un perro, o comer dulces, lo que quisiera, por cometer ese error. No explicarle exactamente lo que va a recibir el cliente. Y muchas empresas tienen ese error. Por vender, dicen, bueno, sí, 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 te lo vendo a este precio, a este producto, tal, tal, cobran y después se meten en un problema. Es más, ahora mismo estoy por trabajar con un grupo de personas muy grande. Es un grupo como de quince personas aproximadamente. Es un proyecto como de veinte mil dólares o más. Y todos ya están emocionados. Y ya quiero entrar, quiero trabajar contigo, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero que me ayudes a crecer mi negocio. Todos están emocionados porque van a trabajar conmigo. Es la oportunidad más grande que he hecho, de hecho, hasta el día de hoy. Y me escriben, y me escriben, y me escriben. ¿Cuándo, cuándo empezamos? Y yo les digo, ok, primero quiero que tengan claro qué es lo que van a recibir. Perfecto, la emoción es perfecta, pero tienen que tener claro cuál es el servicio que van a recibir. De tal manera que ustedes queden satisfechos, que ustedes queden contentos conmigo, y que digan, wow, mi mayor objetivo es que todos mis clientes digan, wow. Cuando adquieran un curso, cuando se inscriban a un coaching, cuando vayan a un mastermind, cuando asistan a un evento, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, no tiene sentido vender un producto. Si tú no lo ofreces de esa manera. Veamos aquí, saludos a toda la gente. Hola, acabo de comprar el curso de Reto 90. Felicitaciones, Miguel, un abrazo. Qué bueno, felicitaciones. Mándame un mensaje. Tú tienes, depende de la versión que acabes de comprar, acceso a diferentes beneficios. Si adquiriste la versión general, pues son beneficios como el curso, los videos, para que tú empieces a implementar y generar resultados. Si adquiriste el VIP, tienes beneficios como un coach personal que te va a apoyar durante 30 días, creo. Y si adquiriste el premium, pues entonces tienes incluso mi asesoramiento personalizado directo conmigo. Ahora estoy trabajando con un cliente, de hecho, que adquirió el premium y era ultra premium. ¿Qué te digo? ¿Sí? Tienen mi asesoramiento personalizado estas personas. Miguel, así que felicitaciones. David, saludos. ¿Qué dice Alexander? Tienes que probar el ceviche, el pisco y conocer Machu Picchu. Por supuesto que vamos a conocer el Machu Picchu, vamos a conocer a los extraterrestres que están volando a través del Machu Picchu y vamos a probar todos los alimentos de ahí, que siempre son fantásticos, siempre se enferma uno del estómago, la verdad, de ir a todos los lugares y comer cosas distintas que no estás acostumbrado. Sin embargo, es entretenidísimo, ¿no? Y es riquísima la comida de todos los países, seguramente de Perú también. Bien, ¿qué compañía manejas y cuánto generas anualmente para hacer un grú de ventas o marketing? Dice Red Macías. ¿Qué compañía manejas? Es mi propia compañía, Red. ¿Qué compañía manejo? Mi propia compañía. ¿Y cuál es el nivel de ventas? Te voy a decir que vendemos aproximadamente mil por día. Pero somos pobres, la verdad, para toda la gente que quiera saberlo, porque en Latinoamérica no debe decir uno eso. No tenemos ni un centavo, pero vendemos muchísimo todos los días. Sí, como mil diarios, más o menos, Red. Tienes que hacer el mejor evento de tu vida porque estarás en el Imperio Inca. Por supuesto que sí, Cristian. Ese es mi compromiso con ustedes, que va a ser el mejor evento que nunca han visto hasta el día de hoy. Que va a ser un evento que va a hacer llorar a muchos, menos a mí, la verdad. Yo no voy a llorar, pero ustedes sí, de emoción, de alegría, de cuánto van a transformar sus vidas gracias a esto. Déjame en los comentarios, ¿qué te gustaría más? ¿Un evento de negocios o un evento de desarrollo personal? Porque hasta el día de hoy no he hecho ningún evento de desarrollo personal. Y hay personas que les gusta mucho la manera en la cual me comunico. Hay otros que odian cómo hablo, ¿no? Que les digo las cosas en la cara. Pero hay muchos que aman mi manera de comunicarme con respecto al desarrollo personal. ¿Qué preferirías en Perú? ¿Que hiciera un evento sobre negocios, que es lo que regularmente hago? ¿O que hiciera un evento sobre desarrollo personal, que nunca lo he hecho en la vida? ¿Qué prefieres? Déjamelo en los comentarios. No importa si no eres de Perú. ¿Te gustaría que hiciera un evento sobre desarrollo personal? Es un tema que me encanta, pero que nunca he hablado de él en público en una conferencia. Porque, pues, hago negocios. Yo hablo de negocios, hablo de bebés, ¿sí? Por eso es que no he hecho negocios de eso. Compré en general. Dice, Miguel, felicitaciones. Está bien, está súper bien. ¿Por qué? Porque empiezas a generar ingresos. Pruebas nuestro método. Dices, wow, qué increíble programa. Y posterior a eso, pues, tienes resultados. Felicitaciones, Miguel. Yo estoy para apoyarte en todo lo que necesites. Quien adquiere nuestros programas, nuestros cursos, nuestras mentorías. De verdad que yo estoy para apoyarlos. Mi objetivo, y se lo dije hoy a mi grupo de Mastermind. Estoy trabajando con un grupo de Mastermind de 10 personas. Se los dije, yo estoy para servirlos. Para servirlos al 100%. Obviamente tengo muchísimas ocupaciones. No puedo hablar con todos, uno por uno, por teléfono. Pero estoy para servirlos como ustedes desean. Hola, Angie, ¿cómo estás? Regálame unos 5 billeticos, dice Duván. Aquí están. Señores, los estoy vendiendo a un dólar cada... No, mentira, no los estoy vendiendo. De hecho, tengo muchos. No sé ni cómo regalarlos porque estoy aquí y ustedes están allá. Se los mando por Facebook Live. No se puede, pero se los puedo mandar por correo. Pero no los quiero vender, imagínense. No voy a cobrar por esto. ¿Quién compraría uno de estos? Uno de estos para recordarse que tiene que tener disciplina. ¿Quién compraría uno de estos para recordarse que tiene que ser extraordinario, que tiene que trabajar todos los días, que va por las grandes ganancias, que se atreve a invertir, que se atreve a hacer más grande de lo que necesita hacer para alcanzar el éxito? ¿Quién lo compraría? Si no, pues los regalo. Lo malo es que no sé cómo hacérselos llegar porque están muy lejos y yo estoy aquí. Pero ustedes díganme, ¿qué hago con tantos billetes que tengo, con tantos bebés? Son como mil, creo. Saludos, Nicolás. Un abrazo, Nicolás. Qué bueno que estás aquí conectado. Un cliente muy querido. Saludos, Yuran. ¿Cómo estás? Desde Uruguay. ¿Cómo estás desde Uruguay, Yuran? ¿No estabas en República Dominicana? Cristian, evento de negocios, dice Cristian. ¿Dónde pudo separar mi cupo? Dice Juan. Pues bueno, fíjate que todavía no tenemos listo porque... Pero ya, ya lo vamos a tener listo. Máximo 10 días para que tengamos listo eso. Y puedas separar tu cupo ya. Vamos a tener el evento más grande de todos. Más grande de toda la historia de los negocios en Internet. Así que prepárense. Ahora, ¿por qué esa jactancia? Dice Arlene. Voy entrando y no entiendo el contexto de lo que traes en tu mano. Son billetes, señores. Hablamos de negocios aquí en esta transmisión, Arlene. Robert, ¿cómo estás? Y saludos, Nicolás. Pues bien, hablamos de negocios, hablamos de ventas. De eso estamos hablando en esa transmisión. Son billetes, como puedes ver. Necesitas inspirarte. Nosotros hablamos de este tema. Y además de desarrollo personal. Pero bueno, entonces, sigamos hablando de las ventas. Y cómo las redes sociales generan este tipo de cuestiones. Gente que te quiere, gente que no te quiere, gente que te ama, gente que te odia. Saludos, Tato. No te había visto. Qué bueno que estás ahí con el habitado. Sí. Eso es lo que generas en las redes. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo maniobras? Ese tipo de cuestiones. Siguiente punto que te había dicho. Tienes que darles control a tus clientes. Ellos están interesados. Ellos quieren tus productos y servicios. Pero quieren tener control. Si por ellos fuera, ellos quisieran pagar dinero. O no pagar nada. Ir por su producto. Recibir el beneficio al gusto de ellos. ¿Te ha pasado alguna vez que en una empresa, cuando tú vendes un producto, cuando tú compras, más bien dices. Ah, esta empresa me gusta. Pero debería modificar esto. Pero debería cambiar esto. Pero deberían hacerlo otro. Pero me gustaría que tuvieran esto. ¿Qué ha pasado de eso? Que tú en una empresa dices así. Pues bueno. Necesitas darles ese control a tus clientes. Pero mantener tú, tu propio control. Tu propio control. Sí. Pero bueno. Bebés. Eso es. Es dinero. Porque de eso hablamos, señores. De cómo hacer ventas. De cómo hacer negocios. Lo que debería hacer Arleni son pegarlos aquí a la pared, ¿no? Todos. Para que sepan. Qué buena idea. De hecho. Podemos hacer una pared de billetes. ¿Alguien tiene una pared de billetes? Podemos ser los primeros en eso, señores. Pero bueno. Saludos desde Colombia. ¿Dónde más nos están viendo? En Colombia, en Perú, Ecuador, Chile, Argentina. ¿Ya compartiste la transmisión? ¿Ya la compartiste para que llegue a otros? Y que tengamos el evento más grande de la vida en Perú, de la historia en Perú. Ojalá que sí. Entonces, fíjense. Siguiente. Este me encanta. Los datos. La mayoría de las compañías necesitan transformar sus sistemas. Procesos de servicio al cliente y tecnología para ofrecer experiencias más satisfactorias a sus clientes. Si te pregunto. ¿Ya modificaste tu compañía? ¿Ya modificaste tu empresa? O sea, para que atiendas más rápido, para que entregues el control, para que puedas satisfacer a tus clientes fácilmente, por internet. Porque ahora las ventas son por internet. Si tú entras a una fanpage y no te responden en 10 minutos, tú dices, esta empresa no sirve. ¿Será que no existe? ¿Será que es una empresa de los siglos anteriores? ¿Requiere responder rápido? ¿Requieres entregar clara la información? ¿No escondas nada? Te voy a decir un error que cometimos muy grande cuando nosotros hicimos una conferencia en la ciudad de Guatemala. De hecho, fue una de las conferencias que hicimos. Hemos hecho en México, Perú, Argentina. Bueno, en Argentina no. En Perú tampoco. ¿Qué estoy diciendo? Hemos hecho en México, en como 10 ciudades. En Colombia hemos hecho eventos. Y en Guatemala también hemos hecho eventos. Hicimos uno en Guatemala y no decíamos el precio. Nunca lo dijimos. Y la gente preguntaba, el precio, el precio. ¿Por qué no ponen el precio? ¿Acaso me tienen que llamar para decirme el precio? ¿Por qué no ponen el precio? ¿Es verdad o es mentira el evento? Y empezaron a preguntar de una manera exigente. Imagínate. Te estoy diciendo cosas específicas y reales que a mí me han pasado en mi negocio. No pusimos el precio para decírselos por teléfono. Y toda la gente decía, ¿es real o no es real el evento? ¿Por qué no me dicen el precio? ¿Qué tienen que ocultar? Etcétera, etcétera, etcétera. Te lo digo para que veas lo grave que es hoy en día que cometas un error en las redes, por ejemplo. ¿Sí? Es súper grave porque todo el mundo critica inmediatamente. Por otro lado, las críticas a veces hacen que crezca. Por ejemplo, yo pongo esto y a muchísima gente no le gusta. A muchísima gente no le gusta. Sin embargo, hay otros que sí les gusta. Hay otros que se inspiran. Hay otros que mejoran su vida. Porque compartimos esto. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, por ratos lo ponemos, por ratos no lo ponemos. Para que todos disfruten el Club de la Mente. Porque esto es para todos, señores. Vamos a estar en Perú. Episodio 500. Prepárense. Episodio 500. Siguiente, entonces. Las empresas. Este me encanta. Las empresas pierden tiempo acumulando datos y utilizan muy poco para entenderlo. Pasa tu tiempo preguntándote. Escucha a tus clientes. ¿Qué no les estoy ofreciendo? ¿Qué no les estoy dando? ¿Qué no les estoy diciendo? ¿Qué es lo que el cliente necesita exactamente para convencerse de comprar, para seguir comprando o para quedar satisfecho? ¿Qué necesita el cliente para convencerse de comprar, para seguir comprando o para quedar satisfecho? ¿Te has preguntado eso en tu negocio? Porque si no, es complicado que puedas servirlos de la manera correcta. Carlos Luna, ¿cómo estás? Un abrazo. Qué bueno saludarte. Fue un gustazo conocerte por allá en persona. Bueno, señores. ¿Qué hacemos para los que no nos conocen y nos ven por primera vez? Ayudamos a empresas a vender más de sus productos. Ayudamos a emprendedores a iniciar sus negocios desde cero. Ayudamos a inversionistas a crecer su dinero y que tengan más de él, más de estos billetitos. Y ayudamos a todas las personas a hacer más marketing digital. Si te puede ayudar a vender más. Si te puede ayudar a crecer como ser humano. Si te puede ayudar a iniciar tu negocio en internet. Si te puede ayudar a ganar más dinero. Va a ser un privilegio para mí. Tú puedes ver aquí en el Club de la Mente todos los días personas que mejoran su estilo de vida. Que mejoran su energía personal. Que mejoran su disciplina. Que aprenden gracias a esto. Y lo hacemos gratis para ti. Para inspirarte. Para que lo compartas. Para que llegue a más y más personas. Para cambiar el mundo, señoras y señores. Porque eso es lo que falta, sobre todo en Latinoamérica. Educación. La educación lleva a esto. Muchas personas ven a alguien que tiene un billete de estos y se enojan. Y dicen, uy, qué tipo tan presumido este. Que está mostrando dólares. ¿Sí? Con mi cara. De hecho, para quien dice. ¿Sí? Porque no tenemos nada. Mira. ¿Sí? Pero la realidad es que es la educación. Los conocimientos implementados. Los que te hacen alcanzar estos resultados. Ganancias. No estos. Ganancias. En tu vida. En todo sentido. ¿Quieres mejor salud? Edúcate. ¿Quieres mejor finanzas personales? Edúcate. ¿Quieres mejor relaciones interpersonales? Edúcate. ¿Quieres tener una mejor relación de pareja? Edúcate. ¿Quieres ser feliz? Edúcate. 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 Imagínate. El Club de la Mente es mi reto por leer un libro por día. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque lo que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes. Las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Te pido que compartas la transmisión. Que si te puedo apoyar. Ahora tenemos un programa de cuatro fuentes de inversión en internet. Si tú quieres aprender esto. Te pido que me escribas un mensaje por la fanpage. O que me dejes un comentario aquí. Idealmente que me escribas un mensaje. Que me llames por Whatsapp o algo por el estilo. Y yo te voy a decir cómo puedes invertir en negocios en internet de cuatro formas diferentes. Infoproductos. Marketing digital. Cómo puedes ser un coach virtual. Y cómo puedes invertir en bitcoins. Cuatro maneras de ingresos. Cuatro fuentes de generar dinero. Cuatro fuentes de invertir en internet. Si quieres saber más, mándame un mensaje privado aquí a la fanpage. Y nos vemos mañana. Esto es el Club de la Mente. Mi nombre es Gabriel Blanco. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.